Hola chavales, soy Fonso y hoy estamos en World of Warplanes, un juego free to play que tenéis en Steam para descargar y es este tipo de juegos de wargaming, sabéis, este World of Tanks, World of Warships y ahora también, bueno, el World of Warplanes y cada uno está especializado en su tema, uno en tanques, otro en barcos y submarinos y este está en aviones antes de nada hay que decir que este es el menos jugado, el que debe tener más competencia con War Thunder, por ejemplo y bueno, está un poco dejado de la mano de Dios, la verdad, apenas juegan 100 personas o si al día y vamos a echar una partidilla, veis que ya ni está traducido al español, no se han matado a traducirlo al español vemos que igual que el World of Tanks y el World of, ¿cómo se llama? el World of Warplanes, bueno, World of Warships es que me estoy liando con sus nombres, la verdad, tenemos diferentes nacionalizaciones para sus aviones y bueno, podemos ver, por ejemplo, el árbol de tecnología de aviones vemos que aquí hay para desbloquear un montón y supongo que esto es Alemania, por ejemplo Rusia, bueno, la URSS Estados Unidos, Japón los británicos, China y una mezcla europea Francia, etcétera, Polonia bueno, entonces tenemos lo típico de todos estos juegos de Wargaming el menú básicamente es igual en todos veis la courth y la experiencia que tienes para cambiar misiones, daily rewards por ejemplo, vamos a abrir la de hoy quizá, bueno, ya la tenemos completada, entra en un juego, etcétera ¿qué más tenemos por aquí? vemos que podemos comprar más slots para meter más más sitios, más aviones, ¿no? el típico ¿qué más? misiones no sé, premium, el típico cambiar boosters, en plan a ver más experiencia más experiencia de combate, etcétera vamos a elegir un avión por ejemplo este mismo y a ver si podemos hacerle algo podemos ir a los detalles venderlo no sé si podremos mira, crew crew debe ser la tripulación no barracas no ubrades podemos cambiarle algo en plan mejorarles los cañones los misiles se puede llevarlos el motor, etcétera es decir que lo que he probado no tiene punto de comparación del War Thunder vamos este War Thunder se mea en este yo subiré un vídeo del War Thunder también y nada vamos a echarle una partidilla a ver qué tal vamos al game menu también podemos ver settings etcétera le damos a home y vamos a elegir por ejemplo los alemanes tenemos diferentes modos de juego combate bueno combate aéreo y entrenamiento aéreo play and flight no sé lo que es esto pero bueno vamos a darle a battle y ya os meto cuando es ah mira creo que ya han metido directamente aquí a la diferencia de ah no está buscando en la diferencia de de los demás del de barcos y el de tanques aquí el avión aunque mueras bueno igual es un modo pero vuelves a aparecer no en el de tanques y en el de barcos una vez mueres se acabó la partida vamos a equipar la animación bajamos un poco el sonido no sé cómo escucharéis pero bueno vamos a ver presiona space siempre para equipar la introducción de escena vale ahí estamos con tabulación vemos a los de nuestro equipo y a los enemigos supongo que será controlar tres zonas capturar los sectores los sectores son estos tres y no tiene mucha bueno por lo menos estos primeros aviones no tienen mucha chicha si das W le metes un bus para correr más ves los metros a la derecha el kilometraje a la izquierda bueno el kilometraje kilómetros por hora y esto no sé qué es que se ven en blanco en vez de en rojo están disparando tu vida supongo que es la barra azul de abajo no sé por qué me están disparando estos la vida enemiga es la barra blanca o la barra roja que los rojos sí que son los enemigos los blancos la verdad es que no sé muy bien son los que defienden mira nos anuncia ahí enemy on your time que tenemos un enemigo en la cola ves la retícula que es el punto de mira uy vamos despacio tío va muy despacio para matarlo pero este este sí nos lo cargamos vale hay que tener cuidado con no espetarse con los otros pero no es muy difícil vamos a darle a los rojos que estos sí son los enemigos los blancos no sé puedes poner modo mira con no sé si era T V bueno me acuerdo había una tecla para poner modo mira ah mira la rueda del ratón cambio aquí puedes disparar a Tuntú no sé si se bloquea vamos muy rápido tío no sé si se bloquean las armas como en el War Thunder ya he disparado a Tuntú muchas veces mira uno fuera vale enemigo liquidado tenemos dos puntos bueno el punto del medio y este está a puntito y según tengas puntos pues este se muere ya vale según tengas puntos pues va ganando puntuación en la partida arriba a la izquierda bueno arriba en el medio podéis ver la barra la azul es la de tu equipo la roja la del enemigo básicamente echamos un vistazo por ahí se pueden alargar bastante las partidas la verdad lo que he visto he jugado un par de ellas y llegan a ser hasta cansinas entre las largas que son vamos a darle en modo francotirador si acercas la rueda al ratón se pone esto mira he disparado a full sin parar y no ha pasado nada pero en cambio por ejemplo en el War Thunder se te bloquea el arma se te calienta bueno si das al botón derecho puedes cambiar la mira mientras andas sabes ese ha tirado vale por ejemplo puedes mirar para otro lado mientras vas a al frente sabes con el botón derecho y el ratón vale pues le damos boost un poco pone ahí boost 4 5 2 3 2 1 y paramos no vaya a ser que pase algo podemos probar 1 0 el enemigo ah el motor está sobrecalentado puedes darle a boost pero creo que son 5 segundos 5 segundos más o menos ahí tenemos 1 1300 veis el número estos son los metros a los que está bueno tenemos 3 enemigos aquí eh pero bueno tenemos una veo muchos iconos azules pero debe ser lo que es el punto porque no veo compañeros míos ahí dentro a ver no tiene nombre debe ser la defensa del punto supongo que al capturar un punto se mete en modo defensa o algo tiene unas defensas el punto aviones por ejemplo me da a mi que estos son todo bats me da a mi porque no me dispara nadie estoy reventando todo lo que veo y es raro ya os digo que juega poca gente por lo menos en steam este es el de tanques le ha triunfado al wargaming y el de submarinos y barcos casi que tan bien pero es que este nada eh este les ha les ha ido como el culo el movimiento es muy fácil de llevar eh este avión por lo menos con el ratón y WSD bueno hombre bomba venga vamos a mirar como van los puntos tenemos dos es que no paran de venir no puedo ir a otro mira ya aparecen aquí veis en el minimapa abajo a la derecha que han aparecido tres ahí de repente a ver si disparan más adelante nada ah mira le hemos dado si un poco más adelante hay que calcularlo es que también el método de impacto el sonido es un poco mierda nos dice ahí el juego la victoria está cerca normal estamos arrasando yo no he muerto ni una vez boom venga supongo las primeras partidas serán contra bots porque no no tengo por ejemplo en el warships puedes meter contra bots o contra peña en partida rápida uy casi me espeto seleccionar el mod directamente uy es que van lentísimos tío ese ya se muere fijo a ver gira bomba no identifico muy bien el tipo de de iba a decir de barco de avión que es cada uno si uno lleva bombardero o no ahí está pues ya está ganado vemos ahí mira es que he hecho puntos a dolor yo diría que hasta mis compañeros son bots no estoy seguro pero no sé el tipo de aviones por ejemplo los triangulitos rojos marrones no sé si serán bombarderos o cazas no tengo ni idea pues nada aquí nos dan nuestra recompensa diferentes puntuaciones etcétera la partida duró 6 minutos hemos arrasado y ahora nos darán el currace y bueno monedita y demás para desbloquear siguientes aviones etcétera vale entonces misión completada eso fue al principio 2500 monedas de plata etcétera una misión vale personal score medallitas completas completas daily reward más medallitas tiene score podemos ver aquí el sumario bueno vale estos son diferentes tipos de batalla igual estamos haciendo los tutoriales a ver si va a ser eso a ver si va a ser eso puede ser aunque yo le doy a game battle y punto combat flight con random players es lo que hay pero bueno nos ha tocado algo aquí combat reconocimiento vale nada un nuevo tutorial por si acaso especialistas y misiones aquí tenemos para activar misiones por ejemplo bueno gana la última batalla puedes activar esta gana una batalla te darían unos tickets con los que podrías comprar diferentes recompensas bueno lo típico en estos juegos de wargaming y poco más así que nada suscribiros dadle a like si os ha gustado compartidlo con vuestros amigos y a ver si hacemos crecer el canal venga hasta el próximo vamos a ver si vamos a ver si Gracias.